Buen día jóvenes, ¿cómo están? Mi nombre es Ronald Lillard, estamos en la sesión 20 de la unidad didáctica preparación de equipos de cómputo. Nuestro contenido básico de hoy es detección de fallas comunes en el disco duro y las ventajas de utilizar las SSD y cómo solucionamos algunas fallas frecuentes en fuentes de poder conmutadas. Básicamente, la parte teórica la hemos desarrollado en la sesión pasada, que fue el día lunes. Entonces, hoy día simplemente voy a tomar asistencia y nos vamos a ir a practicar al laboratorio o al taller. Entonces, solamente para hacer mención de esto, esta temática es la que hemos tratado y vamos a realizarla, pero en la práctica. Muy bien, voy a dejar de grabar. Y voy a tomar la asistencia.